42. De cómo Gorri se dedicó a las artes escénicas. Donostia recibió del obispado instrucciones claras de organizar actividades que tuviesen como finalidad mantener a la juventud dentro de la iglesia. Para ello debía pensar en acciones de grupo, ya fuesen culturales, retiros espirituales o de ocio, tuteladas por él, tal y como los curas jóvenes ya lo estaban haciendo en otros pueblos. No era una idea que le gustase mucho. Para Donostia mezclar churras con merinas no le parecía adecuado y que chicos y chicas realizasen alguna actividad juntos era algo que no entraba en sus esquemas retrógrados. Pero debido al voto de obediencia ni rechistó y muy a su pesar se dispuso a cumplir las órdenes recibidas. Se acercaban las navidades y a Donostia se le ocurrió representar el nacimiento del niño Jesús como una obra de teatro en el cine parroquial. Para ello necesitaba actores que quisieran interpretar los diferentes papeles, a saber, la Virgen, San José, el niño Jesús, el ángel, los pastores, los tres reyes magos con sus pajes y algunos de menor relevancia y propuso su intención a los presentes en la sala de estudios. En principio no hubo voluntarios dado el mal genio que se gastaba Donostia y el miedo generalizado que su carácter había creado en los estudiantes. Pero para Pichichi fue un momento que supo aprovechar con el fin de coger ventaja sobre su competidora Elvira de Zalduendo y estar más cerca de Gorri. Así que cuando lo tuvo a solas le propuso su plan. Me gustaría hacer de la Virgen María en la obra de teatro y que tú fueses San José, le propuso con carita de Virgen María. Es que yo no sé si sabré hacerlo y me da mucha vergüenza que todo el mundo me vea, dijo Gorri procurando evitar cualquier actividad junto a alguien que le había hecho sufrir tanto y porque además era cierto su miedo escénico. Yo creo que si lo hacemos entre los amigos lo pasaremos bien. Será divertido, añadió Pichichi. ¿Y en quién estás pensando? Preguntó Gorri. Aparte de en ti y en mí, Ángel María podría hacer de Ángel, más que nada por su nombre. Tu amigo te sodía zábal de pastor con sus hermanos, que para eso su padre es pastor, y los moricos, que son doce, pueden hacer de reyes y de pajes y el más pequeño de ellos de niño Jesús. Y además queda alguno por si hace falta, dijo Pichichi. ¿Y Gorka y Elvira de Zalduendo? Preguntó Gorri. A Gorka que le den. Y para Elvira de Zalduendo no hay necesidad de más chicas. Solo está la Virgen María y esa soy yo, contestó Pichichi. No sé, es que me da mucha vergüenza, insistió Gorri mientras pensaba en el que le den a Gorka. Pero no era su novio. Mira tú, piénsatelo mientras yo hablo con el resto a ver si están de acuerdo. No lo comentes con nadie y en unos días volvemos a juntarnos cuando no estén ni Gorka ni Elvira de Zalduendo para ver qué hacemos, concluyó Pichichi. Durante unos días Gorri estuvo dándole vueltas a la cabeza sin estar seguro de qué hacer. El miedo escénico podía más que la propuesta de Pichichi. No entendía cómo Pichichi no quería que se enterase Elvira de Zalduendo, ya que parecía su mejor amiga. Y además no quería tensar más la cuerda con Gorka. Ya he hablado con todos y están de acuerdo. Ahora solo me queda saber cuál es tu decisión, le dijo Pichichi unos días más tarde. Pues es que no acabo de estar seguro de querer hacerlo. Me pongo muy nervioso solo de pensarlo. Creo que es mejor que te busques otro. Igual Gorka, dijo Gorri. Es que yo quiero que San José que seas tú. Me hace mucha ilusión. Si quieres te doy algo a cambio de que lo hagas, propuso Pichichi. ¿Darme algo? Aquello era nuevo para Gorri. Era como si el mundo estuviese de repente al revés. ¿Y qué me darías? Añadiendo recordando el peso frustrado y que siempre le engañaba. Pues mira, si aceptas, le dijo Pichichi quitándose el anillo que Gorri le había dado a cambio de un beso. Te lo devuelvo. Gorri aceptó el trato. De hecho, no era una propuesta de Pichichi como otras veces. El anillo estaba en su mano y lo dejó en la caja de recuerdo de su madre, donde lo había cogido, pensando en cómo afrontar el nuevo reto al que se enfrentaba y vencer los miedos que le invadían. Donostia se encontraba satisfecho de que un grupo de chavales hubiese aceptado su oferta. Además, el físico le encajaba en cada uno de los actores, especialmente el de Pichichi. Con carita de niña buena, era ideal para representar a la Virgen. Antes de que nadie pudiese arrepentirse, dieron comienzo los ensayos, de lunes a viernes, nada más salir de clase de estudio. A Gorri el escenario le hacía temblar las piernas. Miraba las butacas. Se las imaginaba llenas de gente observándole y juzgándole. Y añadía a la imagen un olvido de texto, un entrar a destiempo, una palabra maldicha, un traspiés. Y le traban ganas de salir corriendo. Y no era el único. Ángel Mari le confesó sus temores y coincidían en todo. Ninguno de los dos tenía muy claro cómo habían aceptado hacer algo que era superior a sus fuerzas. El que se encontraba en su salsa era Tesodidia Zaval. Parecía que había nacido para ser actor. Desde el primer momento destacó sobre el resto. No sólo por cómo interpretaba el texto, sino que lo acompañaba con un excelente lenguaje corporal, como si toda su vida lo hubiese estado haciendo. Y esa soltura natural sirvió de modelo al resto que intentó, con diferente fortuna, imitar al genio natural de Tesodidia Zaval. El vida de Zalduendo y Gorka no se tomaron bien el haber quedado fuera del grupo de actores. Y menos que los papeles de la Virgen y San José fuesen interpretados por Pichichi y Gorri. Ninguno de los dos admitía de buen grado que, en la ficción, aquellos dos fuesen pareja. Sobre todo porque, a veces, de la ficción a la realidad, sólo hay un paso. O como canta el refranero, el roce hace el cariño. Cuando se interesaron por conocer cómo habían llegado a crear el grupo sin contar con ellos, Pichichi les contestó que había sido Donostia quien se había dirigido a cada uno de ellos proponiéndoles hacer el papel por su aspecto físico y que no se habían podido negar. De hecho, Gorri dijo que no quería hacerlo y le había obligado. Gorka pensó en troncharle una pierna o la cabeza a Gorri y dejarle fuera de juego durante el tiempo suficiente para que no le fuese posible interpretar el papel. Pero como hacía tiempo que Gorri ya no jugaba al fútbol, no encontraba el momento ni la oportunidad de descalabrarle. Mientras tanto, la mente más útil de Elvira de Zalduendo pensaba en un plan más elaborado. Al principio, los ensayos se realizaron con el texto en la mano, leyéndolo y siguiendo el orden de entrada de cada actor hasta que adquirieron suficiente soltura. De esta fase pasaron a colocarse cada uno en su sitio en los diferentes momentos de la interpretación, aún con el guión en la mano. Y finalmente, prescindieron del guión para hacerlo de memoria. No resultó ni fácil ni rápido. Pero a base de repeticiones y del apoyo que suponían los enfados constantes de Donostia, fueron consiguiendo realizar los movimientos adecuados sincronizándolos con el texto, hasta que Donostia se sintió satisfecho con el resultado, y animado por ello, puso el listón más alto, proponiendo que se recitase el texto cantado, con la misma tonadilla que se empleaba en las misas holandes. Para que cogiesen el ritmo del salmo, Donostia lo recitó, y luego cada uno con su texto intentó imitarle. Teso de Iria Zaban lo bordó, pero el resto quedó muy lejos de las expectativas del director, y muy especialmente los protagonistas, Pichichi y Gorri, que ofrecieron un espectáculo lamentable. Afortunadamente, el niño Jesús no tenía texto. De hecho, ni asistió a los ensayos, y fue sustituido por un muñeco. Bien es sabido que Gorri no disponía de habilidades relacionadas con el ritmo, ni en movimientos, ni en interpretación musical, y que desentonaba en todo lo que requiriese sincronización. Así que cantar el texto no le resultó un reto fácil. No obstante, a base de repeticiones y de entrenamiento fuera de los ensayos oficiales, ayudado por el maestro Teso de Iria Zabal, consiguió cogerle el punto. Incluso le gustó, por la satisfacción de haber superado el reto, y consiguió el nivel suficiente para ser aprobado por Donostia. La que no consiguió ponerse a la altura fue Pichichi, que a cada nota sacaba un gallo. Parecía mentira que aquella carita angelical cantase como una bruja, y que no hubiese manera de ajustar su desafinada garganta. Al final Donostia tuvo que desistir de su intento y prescindir del canto, para pasar a recitar los textos en prosa de andar por casa sin florituras sonoras. Una de las asignaturas que más le gustaba a Gorri era el dibujo artístico. Se le daba muy bien, y había añadido algunos trucos a los ya aprendidos con Olasagasti. Esta habilidad era de todos conocida, y especialmente de los tutores de la clase de estudio, que habían visto los cuadros al óleo que pintaba durante los recreos, y eran depositarios del material para que no desapareciese, como había ocurrido con el cuaderno de dibujo. Elvira de Zalduendo habló por separado con cada uno de los tutores de la clase, diciéndoles que a ella el dibujo se le daba muy mal, y que si podía pedir ayuda a Gorri para los ejercicios de dibujo artístico que le mandaban en clase. Los tutores, que no disponían de mucha habilidad artística, acordaron que lo mejor sería que una hora al día se sentasen juntos en uno de los pupitres de la fila que separaba a los chicos de las chicas, para que Gorri le ayudase con aquella asignatura. Todos los días, a la vuelta del recreo, se sentaban en el que había quedado señalado como pupitre de dibujo. Lo que comenzó siendo una hora pasó a ser dos sin que nadie dijese nada. Los alumnos por desconocimiento del acuerdo, y los tutores por no alterar el desarrollo del estudio. Así que Gorri con su alumna no se levantaban hasta terminar la clase. Con el cuaderno de dibujo de Elvira de Zalduendo en medio del pupitre y las dos cabezas sobre él, Gorri explicaba sus conocimientos mirando al cuaderno y en voz baja para no molestar al resto, mientras Elvira de Zalduendo escuchaba mirando a Gorri en lugar de al cuaderno, sin prestar atención a lo que le decía. Dos filas más atrás, Pichichi les observaba comida por los celos. La abuela le preparó a Gorri la ropa para hacer de San José con una sábana y un cinturón, añadiendo al conjunto un palo largo. Se lo probó varias veces y fue cortado por aquí y cosido por allá hasta que quedó ajustado. Como modelo, cogió al San José del Belén. Aunque sin barba y sin el aro de la cabeza, el parecido era razonable. De hecho, a Donostia le pareció bien. Lo mismo hicieron las madres de cada uno de los actores y la que peor lo llevó fue la de los moricos, que al ser tantos, los que participaban en la obra, no quedaron tan apuestos como el resto, pero era comprensible y Donostia también lo dio por bueno. La que era una verdadera maravilla de ver era Pichichi. Su madre se había esmerado y parecía más virgen que la Virgen María. ¿Cómo no enamorarse de aquella divinidad? Gorri se quedó prendado de ella como lo había estado siempre. Con todos los actores acicalados y vestidos se iniciaron los últimos ensayos, tal y como se iba a representar, realizando algunas pequeñas correcciones de texto y movimientos para redondear el trabajo que había resultado satisfactorio para casi todos. Aunque no para Gorri, que veía acercarse el día con inquietud, como si fuese Jesús en el Monte de los Olivos adivinando su crucifixión y rogando al cielo que le liberase de esa carga. Lamentablemente, parecía que el cielo no estaba por la labor de liberar ni al uno ni al otro. En el barrio de Intushi, entre la tienda de Asunicanto y Koa, en la zona de las huertas, había un profundo foso de un canal que había quedado en desuso y allí esperó Gorka a Gorri el día anterior a la representación. A la hora de comer, Gorri subía solo en su bici de carreras y se encontró con Gorri mirando al fondo del canal. ¿Qué miras? preguntó Gorri al llegar a la altura de Gorri. Se me ha caído el balón al foso y no sé cómo cogerlo, respondió Gorri. Yo creo que tendrás que saltar a por él, sugirió Gorri. Está muy alto, me da miedo, dijo Gorri. No está tan alto, si me hubiese pasado a mí saltaría, dijo Gorri. No hay huevos, dijo Gorri. La expresión no hay huevos es para los vascos la rey de todas sus hazañas y logros. Debe ser que algún gen activa su cerebro al escuchar la frase en cuestión y el miedo desaparece. Lanzándose esto sin el menor rastro de juicio en pos de la aventura más descabellada hasta obtener resultados inalcanzables, tanto en el deporte, en los negocios o en dar la primera vuelta al mundo, aunque muchos hayan pasado a mejor vida en el intento. Es como cuando un hipnotizador hace que el hipnotizador realice alguna actividad, la mayor parte de las veces ridícula, al escuchar una determinada consigna, anulando totalmente el juicio del incauto, que lo mismo se pone a ladrar a la luna, que a cacarear moviendo los brazos como si fuesen alas, o a tocar un violín imaginario ante las carcajadas de todos los espectadores. Gorri, como cualquier otro vasco, al escuchar que no había huevos, se lanzó de inmediato al foso a recoger el balón, y la primera parte de su cuerpo en llegar al fondo fue su pie derecho, que incapaz de soportar el impacto hizo un crujido a la altura del tobillo, a la vez que se escuchó un ¡ay! lastimero y sordo. ¿Te has hecho daño? Preguntó Gorka desde arriba con una ligera sonrisa por el éxito de su plan. Creo que se ha roto algo en el tobillo, no me puedo levantar, contestó Gorri que se agarraba la pierna con las dos manos mientras sujetaba el balón entre el brazo y su cuerpo. No te muevas, que voy a pedir ayuda, dijo Gorka. Descuida, que de aquí no me muevo, contestó Gorri como si tuviese alguna posibilidad de hacerlo. Varios vecinos llegaron y con una escalera consiguieron sacar a Gorri del pozo y al balón, que se lo entregaron a Gorri. Nada más recoger su balón, Gorka corrió en busca de Pichichi, a quien informó de lo sucedido y ambos se dirigieron a la casa del cura, donde explicaron a Donostia la situación, ofreciéndose Gorka voluntario para suplir a Gorri en el papel de San José. Como no había tiempo para ensayos, Donostia decidió prescindir del diálogo asignado a Gorri y que Gorka se limitase a estar junto a la Virgen en toda la actuación, sin abrir la boca y sin separarse de ella, y que aprovechase el atuendo de Gorri para vestirse. El día en que representaron la obra en público, Gorka siguió las instrucciones al pie de la letra. No dijo ni Pío ni se separó de Pichichi, lo que resultó muy de su agrado, no tanto del de ella. Algunas cosas quedaron extrañas a los ojos y oídos del público. El traje con que vestía San José, a pesar de los esfuerzos de la madre de Gorka, le quedaba pesquero y enseñaba toda la pantorrilla, que ella lucía pelos. Parecía más una falda que la prenda que se esperaba que llevase el santo. Además, el ir pegado todo el rato a la Virgen le hacía parecer un poco memo, y lo peor es que el hilo narrativo se cortaba cuando algún actor contestaba a San José a alguna frase que no había pronunciado. El resto estuvo bien. Afortunadamente, no hubo fractura en el tobillo de Gorri. Todo quedó en un esguince, que convenientemente vendado y a base de reposo durante varios días, consiguió reducir la lesión y hacer que Gorri volviese a su vida normal. A Gorri el esguince le resultó de provecho, ya que le excusó de tener que enfrentarse al público, que es lo que más miedo le daba. Aunque solo hubiese sido necesario que alguien hubiese dicho que no había huevos, para que todos sus miedos desapareciesen, y con esguince y todo hubiese interpretado su papel. Pero no cayeron en la cuenta. Durante su convalecencia estuvo muy bien acompañado. Al salir de clase de estudio, Pichichi, Elvira de Zalduendo, Teso de Diazábal y Ángel Marí pasaban a verle, y la abuela les ponía a todos la merienda en el cuarto de estar, que es donde tenía la tele. Allí charlaban de las faldas de Gorka y sus pelos, de las últimas historias de bandando, siempre metido en líos, y de carreras de bicis mientras Pichichi y Elvira de Zalduendo pugnaban por ver quién se ponía más cerca de Gorri. A Donostia la experiencia con el teatro no le dejó buen sabor de boca. Pensó que si repetía, pondría reservas de los papeles más importantes para no verse otra vez en la misma coyuntura. Y se quedó sorprendido del mal oído que tenían la mayoría, incapaces de repetir una canción sin desentonar. Así que decidió formar un coro en el que poder enseñarles Orfeo, y canto, y montar un musical sobre la pasión de Cristo. Con estas intenciones hizo su propuesta en la clase de estudio. Una vez pasadas las vacaciones navideñas, y como era de suponer, nadie se presentó voluntario, pero no fue motivo suficiente como para que Donostia abandonase la idea. Fue recolectando cantores y cantoras del grupo escolar, de los estudiantes de la escuela profesional, y de algunos no tan jóvenes que habían dejado los estudios y estaban trabajando en la fábrica de arriba o en la de abajo, que para el caso, lo mismo daba. Y de ese modo dieron comienzo los ensayos del nuevo coro parroquial, que fue muy alabado por el obispado, y puesto como ejemplo para otras parroquias que siguieron su mismo camino. Quien sí tenía habilidades para el canto, y de hecho era muy canturrona, era Elvira de Zalduendo. Al igual que Tesodidia Zabal, pero ante el mutismo de la clase por formar parte del coro, decidieron abstenerse, aunque les hubiese encantado hacerlo. Gorri también había quedado satisfecho de sus habilidades cantarinas, conseguidas con la ayuda de Tesodidia Zabal, y Ángel María estaba para lo que le mandasen. Fue Tesodidia Zabal quien en el autobús hizo los primeros comentarios. Pues yo me hubiese apuntado al coro, pero como nadie se apuntó me dio corte decírselo a Donostia. Si es por eso no te apures, que Ángel María y yo nos apuntamos también. Y así no estás solo. ¿Verdad, Ángel María? Preguntó Gorri sabiendo de antemano que Ángel María iría donde él fuese. Sí, claro. ¿Pero a ti no te daba miedo el escenario? Contestó Ángel María, sorprendido de que de repente a Gorri le diese igual subirse a la tarima. Una cosa es ser actor y recitar tu parte, y otra muy distinta es estar perdido entre las voces de todos. Lo que no haría ni loco es ser solista, pero cantar a la vez que el resto no me da miedo, dijo Gorri. Decididos los tres a apuntarse, quedaron en decírselo a Donostia en cuanto lo viesen. Pero aquel día en clase de estudio estaba el turno de Don Gochón. Así que en el rato que compartió Gorri con Elvira de Zalduendo en la mesa de dibujo, le comentó el acuerdo al que habían llegado los tres amigos. Elvira de Zalduendo vio la oportunidad para poder estar con Gorri y le dijo que contasen con ella, que también quería formar parte del coro. Al día siguiente, turno de Donostia, comunicaron sus intenciones, que fueron muy bien recibidas, menos por Pichichi, que para no dejar sola Elvira de Zalduendo no tardó en apuntarse al coro con el resto. Lo primero que tuvieron que hacer el día que inauguraron sus ensayos fue una prueba de voz con el fin de que Donostia valorase el lugar más adecuado donde colocarlos dentro del grupo, en base a su tono y a su timbre. Donostia les daba unos acordes para que, individualmente, cada uno intentase repetirlos, y así fue asignando el lugar que tenían que ocupar dentro del coro. La última en realizar la prueba fue Pichichi, que como era de suponer, desafinó sin remedio, nota tras nota hasta acabar con la paciencia de Donostia, lo que no tenía ningún mérito por la facilidad con que la perdía, y fue expulsada sin derecho a réplica del cine parroquial donde se realizaban los ensayos. Pichichi se sintió fatal por su propia incompetencia para el canto, y por haberlo demostrado delante de todos, al contrario que Elvira de Zalduendo, que vio con alegría cómo quedaba Gorri para ella sola. Los ensayos consistían en la técnica de repetición que también controlaba Donostia. Cogía un grupo correspondiente a la misma voz y les enseñaba su parte de la melodía, tal y como la tenían que entonar, haciendo lo mismo con el resto de las partes en que estaba dividido el coro, desde las voces más graves hasta las más agudas. Y cuando consideraba que ya cada uno había cogido adecuadamente su parte, los hacía cantar juntos, intentando que unos no arrastrasen a otros y que nadie sobresaliese por encima del resto. De este modo, aprendieron una docena de canciones, todas relacionadas con temas religiosos, místicos y de exaltación divina, como se esperaba que fuese dado quién era el director y el entorno en que se desarrollaba el aprendizaje. Gorri disfrutó de aquellos ensayos y, aunque su voz pasaba desapercibida, se esforzaba por hacerlo bien, pero no tenía ni idea de cómo le salía. Procuraba quedar por debajo del resto para no dar la nota y, como el conjunto tenía buen sonido y él formaba parte del conjunto, dio por excelente su aportación. Cuando, tras los ensayos, subían al barrio de arriba comentando las incidencias del día, Gorri sacaba unos caramelos de menta que su padre le había dicho que eran buenos para la voz y los repartía con sus compañeros. Aquel gesto le caló hondo a Elvira de Zalduendo, que por lo que sea, nunca había recibido sequio alguno de un chico y acogía al caramelo como el mejor regalo que le hubiesen hecho en su vida. La presentación oficial del coro se realizó el día de resurrección en Semana Santa, como señal de júbilo por la buena nueva de Jesucristo resucitado. Fue todo un éxito y Gorri lo vivió como algo personal, emocionándose al ver al público enardecido aplaudiendo y levantándose de sus asientos. En honor a la verdad, hay que decir que la mayoría de los asistentes tenían algún familiar en el coro y que al resto eran devotos de Donostia, al que hubiesen aplaudido cualquier cosa que éste hubiese hecho sin entrar en valoraciones de su contenido o calidad, pero nada de esto era percibido por un Gorri exultante y lleno de felicidad. El obispo felicitó personalmente a Donostia por el desempeño de su labor y especialmente por el esfuerzo personal en adaptarse a un nuevo modo de entender la iglesia, algo por lo que el obispo no hubiese dado ni un diezmo conociendo al ínclito y sus peculiaridades, pero sorpresas te da la vida y esta fue una de ellas. Tal fue el reconocimiento que le propuso participar en el concurso de coros parroquiales a celebrar en el Teatro Gorri de la capital con motivo de las fiestas patronales a primeros de agosto. Donostia recogió el testigo con entusiasmo y supo exprimir lo mejor de cada miembro del coro. El pueblo entero estaba sorprendido de tan cierto era el dicho de cómo la música amansa a las fieras y Donostia era un buen ejemplo de ello. El Teatro Gorri, visto por Gorri desde el escenario, era como los de las películas, con sus butacas en filas y los palcos en varias alturas sustentados por columnas, dorados y rojos, iluminados por lámparas con cristales multicolores y público, mucho público cubriendo cada espacio, sentados la mayoría, de pie otros tantos. Cantó con todas sus fuerzas, como si le fuese la vida en ello, al igual que hizo el resto de sus compañeros. Y Donostia, con su batuta, se dejó el alma. Les debió de salir bien porque aplaudieron a rabiar, aunque no ganaron el concurso. De hecho, quedaron los últimos. Durante el tiempo que duraron los ensayos hasta que llegaron las vacaciones, Elvira de Zalduendo le relataba a Pichichi en el autobús cómo iban los ensayos y la ilusión de cantar en la capital, hasta que Pichichi le prohibió terminantemente que le volviese a decir absolutamente nada de aquel tema, salvo que quisiera que no la volviese a dirigir la palabra en su vida. Pues que sepas que Gorri canta muy bien, fue el último comentario que le dijo Elvira de Zalduendo a Pichichi, aunque ambas sabían que no era cierto. ¡Pin!